Los partidos políticos de Albacete se han empleado a fondo en la tradicional y simbólica pegada de carteles que marca el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 22 de mayo. A pesar de que se impone el uso de las nuevas tecnologías, Izquierda Unida y UPyD, fieles a la costumbre y ajustándose a su presupuesto, han optado por el papel. Los candidatos a la alcaldía de Albacete y a las cortes regionales se han mostrado ilusionados, con fuerza y capaces de afrontar una campaña seria y respetuosa. El Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida y UPyD presentarán durante estos intensos 15 días sus respectivos programas electorales a los ciudadanos, donde a pesar del color político, el gran reto pendiente es la creación de empleo. Nuestro programa electoral lo resumimos en más empleo, más actividad económica, más atención a las personas. Nuestro reto, el reto de los socialistas es ser una vez más el partido de Albacete y el partido de Castilla-La Mancha. Ser una vez más, como hasta ahora lo hemos sido, la voz de los ciudadanos. El PP quiere el poder. Un poder que desde el Partido Popular emplearían, han dicho, para liderar un proyecto de cambio que necesita tanto Albacete como Castilla-La Mancha. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de mejorar nuestra ciudad, de trabajar, de luchar por conseguir lo mejor, empleo y prosperidad, empleo y progreso para nuestra ciudad. Es que es la única forma de garantizar las políticas sociales. Empezamos con un programa, que ya les adelanto a nivel provincial, que se llaman 120 soluciones para crear empleo. Aquí María Dolores de Cospedal refleja que el empleo es lo primero. También es lo primero el empleo para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, quienes se muestran convencidos de que hay una verdadera salida social a la actual situación económica. La salida social a la crisis es posible, Izquierda Unida va a apostar por ello y va a defender que no haya privatizaciones, que no haya servicios públicos y que no haya recortes sociales. El PP y el PSOE en Castilla-La Mancha no solucionan las cosas, las empeoran y eso lo ha demostrado el final de legislatura que hemos tenido con diferentes espectáculos bochornosos incluso en las Cortes. Los partidos minoritarios confían en que sean estas las elecciones que pongan fin al bipartidismo actual y garanticen la representatividad y la pluralidad de ideas. No tenemos encuestas porque nosotros no manejamos encuestas, pero las expectativas que tenemos yo creo que vamos a tener representación. Como ayer decía también en la universidad, los partidos pequeños necesitan también estar representados porque hay muchas personas que quieren ese cambio, esa regeneración democrática que nosotros transmitimos a través de nuestro partido y es muy necesario que se rompa el bipartidismo. Son las Cortes más bipartidistas que existen en nuestro país. Nosotros vamos a intentar romper ese bipartidismo porque creemos sinceramente que perjudica a Castilla-La Mancha. Los candidatos han querido referirse a los carteles del Partido Popular que han aparecido en distintas ciudades, entre ellas Albacete, adelantándose así a lo que establece la ley electoral, lo que para unos no es más que un error de la empresa encargada de poner estos carteles, para otros es un claro incumplimiento de la legislación vigente. Ha habido un problema de logística de la empresa que los tenía que hacer. Y ya hoy, antes de que empiece la campaña electoral, han puesto las vallas incumpliendo la ley. Han dicho que es pecata minuta. No. Incumplir la ley, hacer trampas, es incumplir la ley y hacer trampas. No es pecata minuta. La campaña no ha empezado muy limpiamente, pues esta mañana nos hemos desayunado con carteles que ya pedían el voto para el Partido Popular y hemos hecho esa denuncia y en ese sentido... A partir de ahora quedan dos semanas de intenso trabajo por delante, donde habrá distintos actos centrales con la presencia de líderes nacionales y donde los candidatos de los distintos partidos tendrán que ganarse la confianza de los ciudadanos y sobre todo que estos, el próximo 22 de mayo, lo demuestren en forma de votos.